Octavo tiro de escuro, no es por curiosidad, les voy a contar hoy a octavo. Reina cobró en corto con Guardado que ahora pone el servicio, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol el arquero que en pelota detenida es cuando de méxico el 2 a 0 el 2 de dos santos méxico está ganándole a cuba 2 a 0 y le da risa no bueno pero si se mete ese gol que viene acompañó nuevamente los trazos constantes de lado a lado una pelota como se tiene acostumbrado barrera abajo difícil con mucha potencia llega aquí o en cara toca suave se pierde trangue totalmente en la jugada llega tarde ahí vemos no sabe qué hacer gira sigue juárez toca bien chicharito gol gol méxico no es egoísta el chicharito 3 a 0 empieza a desfondarse el equipo cubano fíjese este de nígris tenía un minuto en el terreno pero justo entra para ocupar su zona y había cambiado luego luego mira en el momento llega nuevamente una por izquierda la deja pasar el chicharito no le puede pegar en el cruce ahí donde aparecieron el chicharito y de nígris el servicio de juárez hacia atrás le quedó allí gol gol, 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 gol gol, 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 gol la diestra con el servicio ¡Gol! 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 Empieza a repetir la dosis México 5 a 0 a Cuba No, todavía le queda tiempo al partido 2 de Chicharo, 2 de Gio 1 de De Negri se acababa de entrar 5 a 0, de veras que una loza muy pesada para el equipo de Cuba, hay que aguantar todavía le quedan por ahí unos 14 minutos que bien llega